¿Qué es la campaña de Cercanía? Una campaña que utilizamos una metodología de cercanía, en este caso planteando un esquema de presencia territorial en distintos puntos de la ciudad, y eso te lleva a tener una agenda cargada. De charlas con los vecinos, la dinámica es un poco lograr, otra vez una unión de vecinos que nos planteen nosotros, en base a la herramienta que tiene el municipio y los vecinos que nos vayan planteando cuáles son sus distintas necesidades y expectativas de ideas de la ciudad. No demanda mucho tiempo, pero bueno, son necesarias y la verdad que al vecino le cae bien esto de la cercanía y la presencia directa. Y por ahí es el momento también donde tienen los vecinos para aprovechar si se quiere poder hacer los requerimientos, supongo, que tienen para el Estado, para el Consejo, para el Estado Municipal, digo. En primer lugar, al vecino le gusta un poco la idea de esta unión de vecinos, sentarse a poder charlar con otros vecinos, saber cuáles... La responsabilidad propia que tenemos cada uno de los pozaños por ahí limitan darse unos espacios de diálogo, y nosotros le comentamos que la primera presencia municipal, en base a la idea de descentralización de los servicios municipales, son los centros integradores territoriales, lo que antes le llamábamos delegación municipal, y hoy lo hemos convertido como centro integradores, donde pueden contar con distintas herramientas, ejemplo, la mediación, que es una instancia previa a conflictos entre vecinos que pasan, que en vez de ir o llegar a una instancia judicial, hoy pueden contar con esa herramienta que está distribuida en los 10 sitios de la ciudad de Posadas, otras propuestas que son las escuelas de deporte, los talleres culturales, que el vecino sepa cuáles son las herramientas, que más allá del contexto de economía compleja por la cual está transitando la Argentina, en la cual la ciudad de Posadas no es ajena, que nosotros pensamos en un Estado fuerte, un Estado local fuerte que no vaya hacia atrás en la prestación de servicios, sino que vaya avanzando, porque entendemos que ese es el camino de contención en los barrios de la ciudad. Bueno, Fernando, vos estás al frente de la presidencia del Consejo Deliberante, ¿qué te habías planteado cuando comenzaste y si lograste ese objetivo planteado y si cambiaron cosas en el Consejo que te habías propuesto cambiar? Sí, la primera idea era elevar la calidad institucional, yo creo que ese era el mayor anhelo y desafío de la propuesta del día uno, cuando asumimos, tomamos decisiones de fondo, por ejemplo, el proceso de digitalización que ha tenido el Consejo Deliberante, que creo que no tiene antecedentes previos y que esto lo hayamos logrado con recursos humanos propios, y después un proceso fuerte de capacitación a los recursos humanos, siempre apostando en el desarrollo de la persona, en el desarrollo del talento humano, celebrando distintos convenios colaborativos con entidades para las distintas direcciones que cuenta hoy el Consejo Deliberante, vinculado con estudios universitarios, estudios terciarios, incluso para aquellas personas que en el área de mayordomía, mantenimiento, que todavía no habían culminado su estudio secundario, nosotros logramos a través de un convenio firmado con el Sistep tener un núcleo educativo, que eso lo ofrecemos a los vecinos, en este tiempo hemos celebrado más de 10 convenios para fortalecer el capital humano, que eso te eleva la calidad institucional, estamos totalmente convencidos que esa es la vía, otros convenios firmados, por ejemplo, con Agricultura Familiar y la Asociación de Ferias Franca, nosotros tenemos una feria itinerante los días jueves, que eso no permite tener una cercanía con el vecino, son ejes por ahí que lo veníamos pensando y la verdad que era un anhelo alcanzarlo. En primer lugar, avanzar con un proceso de transparencia y digitalización, elevar la calidad institucional y en última instancia generar o lograr esa cercanía al vecino que era lo que nosotros aspiramos a obtener en este tiempo. Otra cuestión que también podemos rescatar y resaltar es que más allá de que los consejos o los cuerpos legislativos generalmente se caracterizan por ser espacios propios de ripieces políticas, de debates que muchas veces alejan más que acercan y que la mayoría de los cuerpos legislativos han profundizado la grieta, nosotros hemos rescatado una herramienta en estos tiempos que es la del diálogo. La del diálogo, la del respeto, la de la convivencia, la de construir desde la diferencia, yo creo que es algo que está siendo reconocido no solamente por los propios sino también por ajenos y yo creo que es el camino en el cual deberíamos seguir nosotros buscando coincidencia por sobre las diferencias. En cuanto a recursos y gastos del consejo, viste que también en años anteriores y gestiones anteriores siempre fue ahí la disputa entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante sobre los gastos, ¿cómo están en eso? En una instancia previa del análisis anterior a la presidencia, nosotros teníamos una propuesta firme al momento de lograr la unanimidad en el año 2017, el 10 de diciembre, una de las propuestas de la conformación de todos los bloques políticos era empezar a avanzar en un proceso de bajar en la curva de los gastos del Consejo Deliberante y lo hemos cumplido en una primera etapa. Este año también queremos profundizar en un contexto inflacionario como el que estamos viviendo. Nosotros hemos logrado bajar 7 puntos el gasto del Consejo Deliberante, esto es un impacto enorme en cuanto a lo presupuestario y queremos seguir en esta línea de crecimiento en cuanto a los gastos. Esto solamente se logra con una administración responsable y cuidando pesito a pesito que lo hemos trazado y lo hemos conseguido, pero esto no es mérito solamente de la presidencia, sino del conjunto del Consejo Deliberante, de los agentes legislativos. Este proceso de digitalización, por ejemplo, no solamente no ha permitido el ahorro de papel, de mantenimiento de impresoras y computadoras, sino también el ahorro del espacio físico, verificar algunos contratos que teníamos nosotros vigentes y lograr entablar un diálogo ajustado a la realidad por la cual estamos transitando, nos ha permitido en un año, en un contexto donde la inflación ha logrado o ha tocado casi los 50 puntos, nosotros hemos bajado 7 puntos del gasto, que es un enorme logro alcanzado. Bueno, y si en el caso de ser reelecto concejal, ¿qué quedó pendiente y cuáles van a ser tus prioridades? Lo que no podemos perder es esta senda que hemos construido en este tiempo, que era la de elevar la calidad institucional y la de la cercanía al vecino. Yo creo que son ejes que nosotros tenemos que seguir profundizando. Hoy el vecino cree y confía en un Consejo Deliberante donde puede hacerse eco de los reclamos y dentro de la tarea diaria o la tarea ordinaria de la legislación era dejarle de lado muchas veces las mezquindades personales y ripieces políticas y entender que nosotros estamos al servicio del vecino y entender que las prioridades colectivas que nos van demandando los vecinos de la ciudad son las cuestiones en las cuales nosotros tenemos que empezar a generar esa convivencia necesaria en un contexto en el cual transita la Argentina de una economía compleja. El vecino necesita esas soluciones, confía mucho en que nosotros podemos ser de nexo a través del Ejecutivo y este diálogo conjunto de propuestas y de respuestas, propuestas de parte del Departamento Legislativo y la respuesta del Departamento Ejecutivo son necesarias en estos tiempos. Así que yo creo que esa es la línea que nosotros generamos para el futuro y es lo que queremos seguir sosteniendo en este tiempo. ¿Cómo estás viendo la gestión de Joaquín Osada? ¿Qué opinión y evaluación haces de su gestión? Un acompañamiento pleno en cuanto a aquellas cuestiones que nos hemos planteado. Nosotros, yo fui, acompañé la fórmula en el año 2015 y nos hemos planteado en aquel momento una posada con una visión universitaria, una posada universitaria, una posada que se consolide como ciudad de eventos. Recuerdo en aquel tiempo cuando elaborábamos la plataforma del año 2015, decíamos que debíamos consolidarnos y que nosotros podíamos competir de igual a igual con cualquier ciudad del país y lo hemos logrado en tres años y medio, consolidado a posada como ciudad de eventos. Una herramienta que se da en la gestión de Joaquín, que es la de poner en marcha el presupuesto participativo, que a nosotros nos permite tener ese co-gobierno con los vecinos, que sean los vecinos quienes planteen cuáles son las demandas y necesidades de sus barrios y son todas instancias de cercanía. Nos marcan cercanía, nos marcan presencia, nos marcan una fluidez del diálogo y estamos convencidos que el mejor termómetro está en los vecinos de la ciudad, que son quienes nos plantean su demanda y necesidades y nosotros con una administración responsable atender esas necesidades. No queremos un Estado grande, pero sí un Estado fuerte que atiende y dé respuestas. Y generar un diálogo, no solamente a través del Consejo de Liderante y la municipalidad, sino también con el gobierno provincial, como frente de un partido político como es el Frente Renovador, tener ese diálogo y nosotros plantear la necesidad y que las respuestas estén con un hilo conductor, atendiendo, no solamente fortaleciendo nuestra economía local, que es nuestro mayor anhelo y desafío en este tiempo, de que cada pozaeño pueda alcanzar ese trabajo tan anhelado. El anuncio ayer del gobernador de poner en marcha un nuevo plan habitacional de construyo mi vivienda. Son todos cuestiones que nosotros nos veníamos planteando y son bienvenidas trabajar, tener esa articulación. Consejo de Liderante, Ejecutivo Municipal y también trabajar de manera alineada y comprometida y teniendo esa fluidez de diálogo con la provincia, con obras que se están implementando en la ciudad y nosotros hacer lo propio con recursos municipales. Creo que eso es lo que hay que destacar en este tiempo. Bueno, han pasado ya varios candidatos por acá que integran tu lista, la que encabezás. ¿Cuál es la característica? ¿Qué buscaron por ahí en la lista que estás encabezando? La característica nuestra es decir que en tiempos de economía compleja nosotros hemos logrado sobrepasar varios exámenes y desafíos. Nos hemos comprometido de poder atender una prestación del servicio de recolección de residuos en todos los barrios de la ciudad, todos los días y lo hemos hecho sin generar endeudamiento municipal. Eso es algo que hay que destacar. Los problemas de las gestiones no los podemos patear para adelante. Eso es algo que hay que destacar. En estos tiempos de economía compleja nosotros hemos logrado y alcanzado estándares y desafíos y objetivos que nos hemos propuesto sin generar deuda, haciendo una fuerte inversión no solamente en equipamiento vial, en maquinaria, fortalecer a las delegaciones municipales para la prestación de servicios que los vecinos nos van demandando. Consolidar estos ejes que te había comentado, por ejemplo, el de lograr elevar la matrícula de estudiantes universitarios en la ciudad que pasaron desde 18.000 en el año 2016 a casi 34.000 estudiantes en el año 2019. Nos posiciona y nos va consolidando en un perfil de ciudad universitaria. Los eventos que pasaron a ser de 50 eventos año a casi 200 eventos en el 2019. Fortalecer esos ejes que no solamente acompañan a posicionar a Posadas como ciudad de eventos, sino también eso hace dinamizar un engranaje o fortaleza o dinamiza el engranaje económico porque son personas que visitan nuestra ciudad, que pernotan en nuestros hoteles, que comen en nuestros restaurantes, que disfrutan de nuestra ciudad. Y la verdad que son cuestiones que nosotros la venimos trabajando, posicionando y fortaleciendo porque creemos que ese es el camino por el cual debe transitar una ciudad como la de Posadas, que crece día a día. Bueno, Fernando, por último, si tendés que decirle algo al vecino de por qué debe reelegirlos. Bueno, vos por un lado, si la gente puede optar, intendente, concejal y demás, bueno, por qué debe elegir y reelegir, tanto a Joaquín como a vos. Consideramos que somos la mejor propuesta para la ciudad. La verdad que entendemos que Posadas debe continuar por esta senda, una senda en la cual ha transitado no solamente crecimiento de prestación de servicios, un estado fuerte, el estar en la presencia diaria en los distintos barrios, a través de nuestros talleres culturales, a través de nuestras escuelas deportivas, a través de los clubes abuelos, a través de las prestaciones de servicios, no solamente en horas, sino también los servicios públicos que va brindando la municipalidad, a nosotros nos posiciona en un estándar de visibilidad en el cual el vecino ha entendido que hemos estado no solamente en este tiempo, que es un tramo muy corto, pero contundente en el electoral, sino también en los momentos más complejos. Yo creo que eso hay que destacar y por eso es que pedimos el acompañamiento a los vecinos de la ciudad, que a pesar de la crisis por la cual está transitando el país, siempre estuvimos dando la cara, siempre estuvimos con una mirada atenta y un oído predispuesto para aquellas cuestiones en las cuales coincidimos con el vecino y también en aquellas cuestiones donde el vecino nos marca corregir el rumbo, siempre hemos estado presentes y es por eso que hoy necesitamos ese acompañamiento y confianza y está siendo bien recibida la propuesta de nuestro Zulema, Zulema sigamos haciendo juntos, que lo venimos llevando adelante de punta a punta de la ciudad, charlando diariamente con los vecinos, así que tenemos una confianza plena de que va a ser bien recibido y que vamos a tener el acompañamiento de los vecinos de la ciudad.